¡Madre mía, compañeros! ¡Top Chistes 11! Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¡Eh! Pues aquí estamos en el Top Chistes 11, así que nada, chavales, antes de empezar, os voy a recordar, ¿no? Lo mismo de siempre, que para poder salir en el Top Chistes, solo tenéis que poner vuestro chiste en la caja de comentarios Y así pues podréis salir, como últimamente no está habiendo como mucho apoyo en los comentarios, no hay muchos likesitos Pues me estoy leyendo algunos y pues son los que estoy poniendo, los que me hacen más gracia, bueno, gracia entre comillas Porque son chistes malos, pero bueno, se me entiende, ¿no? Se me entiende, así que nada, chavales, eso significa que tenéis más posibilidades de salir Y además, como últimamente estoy poniendo más chistes, pues porque no sé, porque me da la gana, ¿sabes? Este es mi Top Chistes y pues me lo tiro cuando quiero, ¿sabes? En fin, para algo que me tiro ¿Y qué es eso? Que vamos ya por el número, que sea, no hay número, no hay número aquí, vamos a por el chiste Y el primer chiste de hoy tenemos a Irene Campos que nos dice, chistes, papá Hoy vinieron a preguntar si vendíamos un burro, oye, por cierto, gracias por aclarar que era un chiste, ¿vale? Bueno, en fin, que dice, papá, hoy vinieron a preguntar si vendíamos un burro Y que le dijiste, hijo, que no estabas Pancry, puto, vamos a ir para que lo vea, pero esto, o sea, esto es innecesario, tío, es innecesario, de verdad Espera, 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 pone, que no estabas Pancry O sea, ¿se refiere a que yo soy el padre de ese chiste? ¿Eso significa que, que, no, no, no significa nada, creo que era un espacio y que, bueno, en fin Y en el segundo chiste de hoy tenemos a Santos Gambasa que nos dice ¿Cómo se le dice a un pato que no se relaciona con otros patos? Antipático, jaja Ay, que, que, que bueno, ¿no? O sea, en fin, lo dice porque, claro, un pato no se relaciona con otros patos Claro, antipático, o sea, el pat de pato Muy bueno, muy bueno No, la verdad es que no Y no es que quiera ser antipático Y en el tercer chiste tenemos a Mangel Pixelado, segundo canal Que vaya nombrecito que nos trae, chaval Y nos dice, pon cien pies por la calle y se tropieza Se tropieza, se tropieza Ay, madre, se cae más que YouTube En el cuarto chiste tenemos a Rextop Que este es sinceramente uno de mis chistes favoritos Así que nada, vamos a por él ¿Qué dice un tsunami a otro? Hola Y en el quinto chiste tenemos a MaryGamer Que nos dice, ¿cuál es el nombre del padre del príncipe azul? Blu-ray, jeje Lo pilláis, ¿no? Porque el príncipe azul, pues Blu-ray Parece que dice rey azul O sea, gracioso ¿No? Y en el sexto chiste Del top chistes 11 No sé por qué he dicho eso, la verdad Pero ha quedado top, bro Tenemos a Laterback Gameplay TM Que por cierto, este es uno de los chistes, ¿no? Que he dicho que no tiene ningún like Pero lo he visto y digo, hostia Este tiene mi tipo de humor Y bueno, dice ¿Por qué los aliens no tienen novia? Porque tienen mal aliento Que bueno, eres un crack Y en el chiste guapísimo Tenemos a NicoVentura142 Que nos cuenta Nivel de inglés alto Traduzca amarillo Yellow Úselo en una frase Me da un vaso con mucho yellow, por favor O sea, que confunde Bueno, que al pronunciarlo no yellow Pues igual que yellow ¿Sabes? Y ahí, ¿no? Está la gracia supuestamente Pero es que vaya Y estamos ya en el octavo chiste Y este, sinceramente Yo creo que es el que más gracia me ha hecho Porque es buenísimo En fin, tenemos a Destroyer29 Que nos dice chiste Va la gente y no hace bullying a Pancre Qué bueno, qué bueno Ah, pero Ah, pone Pancre con Y Ah, claro, ¿no? Porque al Pancre con Y latina Pues, en fin, no A ese siempre van a ser bullying Y en el último chiste de hoy Tenemos a Chris Em... Em si? No, em si no M-S Metros por segundo Jaja Que nos dice ¿Qué le dice el Pancre De los chistes malos Al Pancre De los chistes buenos? ¡Nada! Porque no existe No hay un Pancre De los chistes buenos XT ¿Cómo no, no? No Pues nada Es que no podía faltar el bullying Tío Y bueno, hasta aquí el Top Chistes 11 Espero que os haya gustado Ya sabéis Cómo tenéis que participar Para salir en el siguiente Top Chistes Y nada Os recuerdo Que si llegamos a una cifra alta de likes Pues me animaré A subir antes Los Top Chistes, ¿no? Porque últimamente Lo estoy haciendo cada dos semanas Y pues si no hay el suficiente apoyo Pues seguir así Seguir así Y ya está Ya está Eso era lo que Lo que tenía que contar Y no sé por qué Pongo esa voz de Zoom Pero bueno Eso Hasta el próximo vídeo Les doy un besito Y sobre todo para las nenas ¡Adiós! ¡Vamos!